Bueno, me presento, gente que no me conoce, soy Kurt Carrera, estamos acá en Buenos Tiempos, aquí en el canal de Rosario y el Huevo Fuenzalía, y disfrutando de esto, hablando de los compañeros, tengo aquí a un gran compañero, el gran Negro Ponce, hoy en día a lo mejor ya no se puede decir Negro Ponce, Choco Ponce, el Choco Ponce, más conocido como Adolfo Ponce Santamaría, que acaba de llegar de Arica, lo fui a buscar a las 4 de la madrugada, yo he hecho mierda y aquí está, tenemos caretuto, sí, tenemos caretuto, así que vamos a hablar de la experiencia que tuvimos desde que te conocí, mucha, mucha experiencia, más de 25, 30 años, 35 años, del 89, cuando entramos a primero medio, al San Marco, que era un colegio católico, huico, puro surfista, taquillero, yo venía a la D14, yo de la D13, escuelita D13, no, bueno, es pobre, pobre, así asumido, y llegué hasta al San Marco, bueno, es increíble, colegio particular, y a ti no nos miramos, pero acuérdate, colegio particular de, ¿de qué? ¿de Curitas? Sí, pues es Curitas, ahí no va, sí, después vamos a hablar del tema del Curita, que ha sido duro, pero no es para ahora, no es para ahora, cuidado, sí, sí, pero, bueno, nos conocimos, éramos como los, eran como cinco, estaba el Ciso, Cristian Vázquez, Cristian Vázquez, Juan Aguirre, Juan Aguirre, uno de los primeros, claro, de los primeros que estaban, tuve un primer o medio y después se fue. Sí, hay que decir que cuando nosotros llegamos, ya había una niña en el colegio completo, que se llamaba, no, Jordana, Jordana, estupenda, espectacular, era espectacular, era como sacada de un cuento de hadas, no podía creerlo, una locura, y después cuando nosotros llegamos, ya teníamos dos compañeras por curso, que era la Paola Cornejo, y la... Eliana, ¿o no? Sí. Sí, Eliana Gómez y la Silvia Torrico, ella era la otra. La Silvia Torrico, pero todos estaban enamorados de la Paola Cornejo. Sí, la mejorcita de la Paola. Tengo una anécdota con Adolfo, porque yo fui el único que me atreví a invitarla a un cumpleaños de otro compañero, y me dijo que sí, entonces... ¿A Paola? A la Paola, entonces Ponce fue por su lado, yo fui con mi papá, caché, con mi papá manejando, y yo fui a buscar a la Paola Cornejo, fuimos a esta fiesta, lo pasamos increíble, y yo en la fiesta empiezo a mirar esto, empiezo a cachar, mira la estupidez, que le estaban corriendo mano a la Paola Cornejo, y la Paola Cornejo se dejaba. ¿A quién llamo? A mi amigo Ponce. Y le digo, Ponce, ¿qué veía ahí? Y Ponce me dice, ¿qué? Ahí, ahí. Y tú me dijiste, ¿le estás corriendo mano? Y yo le digo, ya, ¿en serio? Y yo me fui de la fiesta, compadre, porque encontré que no... Indignado. Indignado. Al otro día, que ya pasó el domingo, lunes, llego al colegio, y yo... Rumor. Empecé a hablar de que la Paola Cornejo era una mina suelta. Y no pasó... Y no pasó el primer recreo, y llega el inspector, y me dice, señor Kurt Carrera, por favor, ¿puede venir conmigo? Y yo no entendía nada. Llego y está la Paola Cornejo llorando. En inspectoría. En inspectoría. Y yo no entendiendo nada. Y el inspector me dice, Kurt, ¿qué pasó en la fiesta de Benítez? Y le digo, sí, lo que pasa es que pasó esto. Y yo vi que a ella le corría en mano. Y más lloraba la Paola Cornejo. Y yo, en un momento, digo... Salvador. Tranquilo. Tengo un testigo de esto. Llame a Adolfo Ponce. Él sabe todo. Llaman a Adolfo Ponce. A la inspectoría. Y yo la cara de Adolfo. Porque así como que... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Paola Cornejo llorando. Yo, Ponce, por favor, dígale al inspector lo que vio, lo que te conté. Ponce me dice, ¿qué cosa? Lo de lo que te dije, que le estaban corriendo mano. Es que no, no cacho. Tal vez estaba curado, güey. Y tuve que pedirle perdón a la niña esta. Perdón a la niña. Me ilusioné, vi esto. Y bueno, al final sigo muy amigo de Paola Cornejo. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Así con salud a la Paolita. Salud a la Paolita. También tuvimos una escena de muerte. Yo casi me morí manejando. ¿Cuánto día en el reíbulo? Mi padre me pasa las llaves a los 17 años casi. Ya con permiso. Y salimos de cuarto medio. ¿Cuánto te venía a Santiago? Me venía a Santiago, a este teatro. Y yo iba con el Ciso, que le gustaba mucho la... Se crea piloto. Se crea piloto. Se crea piloto. Hasta el día de hoy, güey. Y la gente que conoce a Rica, uno se va por la playa o se va por Azapa. Y nosotros dijimos, vámonos por Azapa para llegar a la Sunset, que era la mejor discoteca. Era la mejor discoteca en ese tiempo, claro. Y el Ciso, que era mi copiloto, yo andaba con un Honda Accord o Civic. Un Honda Civic. Un Honda Civic. De 78. En un Chevette. El Chervette. Y el Ciso le dice al Ponce, ya Ponce, uno, dos. Y yo le pongo primero y salí hecho un pego. Como yo no conocía esos terrenos porque eran nuevos. Pero el copiloto era el Ciso. El copiloto del Ciso me decía, izquierda, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Y de repente el Ciso se queda en blanco. Ciso, ¿para dónde? ¿para dónde? Y ahí me fui. Yo venía de atrás, en mi auto. Venía de atrás, viendo de todo. Me fui a la mierda. Trompo. Polvadera. Polvadera. Este hombre, tu visión. Polvadera, no había nada. Todo polvo. Estuvo en él, se mataron. Y se hizo, le digo, si eso está ahí bien. Y se hizo así. Asustable. Bueno, yo pensé que estaba en las nubes, pensé que había muerto. Porque todo pasó, en mi mente pasó en cámara lenta. Y de repente escucho una voz, ¿estás bien? Salgo, compadre, estaba bien, impecable todo. Y el auto chocaba así el parachoques y nos paró una piedra, que si no, nos vamos a un canal. Un canal de regalos. Nos salvamos. Y este hombre baja, había una rueda pinchada, saca ahí la rueda y me salvaste. Y fue a inflarla. Volvemos. Y seguimos el carrete. Seguimos el carrete. Sí, seguimos. Bueno, me iba a la casa a contarle a mi papá que el auto estaba chocado. Me mata, po. No, pues yo era como la despedida. Como si después ya te venía ahí a casa. Sí, pues me iba a estudiar teatro. Al otro día. ¿Vas a contarle después de tu papá, po. Sí, pues no. Esa guapa es terrible, papá. Sí, porque llegué, he llegado como a las ocho de la mañana. Estacioné el auto, bueno, así casi neutro. Cerré. No despertaron tu papá, po. Y mi mamá, mi papá, despierto. Y le digo, papá, tengo que conversar contigo. ¿Qué le pasó al auto? Y el papá cachó el tiro. Ya, arreglarlo. Le conté que Narika estaba chispeando en ese momento y por eso perdí el control. Falso. Nunca chispea Narika, po. Ahí ha caído como una. Y el mecánico me echó al agua. El mecánico le dice, mi papá, ¿sabes? Esa chanta del neumático que está inflada no es de que perdió el control, no es que hay un choque. Y mi papá me mira así. En la casa vamos a hablar. No. La peor frase. La peor frase. La peor frase. Y oye, el autito ese chiquitito, igual, po. Bueno, acuérdate, el Honda. Ya. Cuando íbamos con el CISO. El CISO ya era mecánico, po. Bueno, acuérdate. Sí, pues el CISO había salido del INACAP. El compañero, Juan, de los cuatro amigos que tenemos, po. Profesional. Ya, po. Y bueno, íbamos en el auto y de repente el auto, muerto. Todo así, apagado. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué le pasa al auto? Y el CISO, tranquilo, muchacho, ábreme el capó. Y el mecánico, po. Sí, profesional. Del INACAP, po. Sí, mecánico. Abre la cuestión, empieza a sacar. Apreta acá. Nada. Horas. Nada. Nada. Y el CISO, Juan, y el estudio. No, no, tranquilo. No pudo, Juan, no pudo. Y este, Juan, que no sabe nada. Fusible. Fusible, po. Fuente con un cable. Nunca más pescamos el CISO, Juan. Cero, queríamos dar peca a ese, Juan. Oye, que me... Y te dice, Kurt, ¿quieres que te vea tu auto? Está ahí, loco, Juan. No pudiste saber. Sí. No, ese, Juan, es muy malo. Oye, Juan, y la... ¿Cuándo nos robamos el timbre, Juan? ¿Dónde el colegio? Ah, bueno, hay que dejar a la gente clara que... En el colegio habían dos cuartos. Dos cuartos. Cuarto A y el cuarto B. El cuarto A éramos nosotros. Que se supone que era al revés. Éramos los más pencas y el cuarto B eran los excelentes. Los más ordenaditos. Los ordenados, los basquetbolistas, los surfistas. Y estos gallos se tomaron la campana antes que nosotros. Entonces nosotros se la robaron. Que era la campana que todos se robaban todos los años, los cuartos. Por tradición de aniversario del colegio. Y no nos dijeron. Y entonces dijimos, ¿sabes qué más? Hay que hacer algo. Pusieron un timbre. Y ellos pusieron un timbre a reemplazo de la campana que... Pero un timbre eléctrico que sonaba como los típicos colegios de Estados Unidos. Y dijimos ya, robémonos el timbre. Listo. ¿Cuándo se robaron la campana? Nosotros robamos el timbre. Entonces estaba Itú, yo, el Ciso, estaba el Pantera, otro negro que... Ese güey sí que es negro. Ese sí que es negro y es bravo. Y no sé quién más. Y nos escondimos en una sala así como una capilla que había. Hasta que cerraron el colegio. Apagaron las luces. Había un sereno que cuidaba. Y ahí está listo. Ahora vamos. Vimos el timbre, compadre. Escalera. Escalera. Sube el Pantera. Yo destornillo el cuento. Y le pega la pretapa a cortarlo. Y nosotros no habíamos cortado la... La luz. La corriente. Huevón, era ver He-Man. El huevón juntó los dos cables. El negro salta para atrás, igual que una película. Y dije, murió. Murió el negro. Y se salvó. ¿Sabés por qué se salvó? Porque su alicate venía forrado. Venía forrado con goma. Si no hubiera tenido forrado en goma, ese huevón se le queda pegado en la mano y muere. Queda más negro todavía de cuanto a lo que es. Es verdad. Bueno, le dijimos, ya, llévate la guada. Pum, pum. Arrancando, huevón. Yo le pasé no sé quién. Me volví. Y yo tenía el auto escondido de mi papá para salir arrancando. Y de repente me vuelvo con el Pantera, me pasa el timbre y me lo llevo yo. Y después mi papá lo entrega en dos, tres días después. Con el nuevo, con la leyenda, huevón, promoción del 1992, ¿cuándo egresamos? Cuarto. ¿Cuándo egresamos? 92. Uy, qué tío viejo. 92. ¿Este año cumplimos? Joder, ¿cuánto? ¿Cuánto creen que cumplimos? No, pero no, huevón. Míranos y dinos la edad, huevón. Puta J.P., huevón. 55. No, nos cagaron, nos cagaron, pesados. Estamos recién en los 49. 49. Este año cumplimos 50 años. ¿Tú cumplís primero? Sí. Ahora. Yo cumplo primero 50. Después viene el CISO y después vengo yo. Ay, señor. Un igual y la historia del libro, de clases, agua, huevón. Ah, bueno, jugamos. Ese es bueno. Nosotros éramos buenos para el baby, futbolito. Entonces jugamos mucho futbolito en el colegio, huevón. Lo chistoso era que la cancha era como de... Valdosa, huevón. Sí, valdosa. Imagínate, hacía una finta, salía de la mierda, huevón. Si está ahí, huevón, no es una cancha de buen agarre. Estábamos jugando, huevón, y de repente se hizo la tarde, tarde, noche, y ya como que no había nadie. Y ya, vámonos, vamos saliendo, y vemos que la puerta de la sala de profesores estaba abierta. Esa barra se mantenía siempre cerrada. Siempre cerrada. Siempre cerrada. Y entra... Cuadra. Cuadra, apellido Cuadra. Un alumno, un alumno que ya murió, fue caraynero también. Sí, estuvo. Y este huevón entra y sale hecho un peo así. ¡Pah! Y como sale hecho un peo... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y salimos todos arrancando. Ya como a dos cuadras del colegio, cuadro está así, y me dice, ¿qué? Y saca el libro de clases, compadre nuestro. Bueno, imagínate, todos mirando esto. Este huevón como era borrón, quería borrarse las notas. Y dice, huevón, bórralo. Rompelo, quémalo. Y dice, huevón, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Quémalo, huevón, quémalo. Y todos nos miramos, ¿quién lo quema? Y uno se basa el libro al otro. Sí, toma, 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 toma. Y de repente, ¡pah! Al suelo. Cae al suelo el libro. Y todo eso fue. Nos miramos y arrancamos. Y este huevón vuelve, cuadra, y a una viejita que iba pasando, le dice, señora. Se tapa la cara el huevón. Mira, señora, por favor, devuélvalo al San Marco. Devuélvalo. Y se va. Al otro día. Al otro día, huevón, todo así, huevón. Porque ya cachábamos que pasaba algo. Llega el inspector, que estaba con nosotros. ¿Están todos? ¿Están todos? Muchachos, anoche unos, no sé cuántos de acá jugaron fútbol, que se prestó la cancha para el futbolito, pero alguien se robó el libro de clase y vino esta señora, y aparece la señora Buhán, a entregar el libro. Ya los tenemos reconocidos. Sí, ya los tenemos reconocidos. Yo no había participado en esa, y miro a este huevón y este huevón pálido. Bueno, yo estaba pálido, yo estaba pálido, y ella va a reconocer a la persona que se robó. Bueno, y llega la señora. Y yo miré a Cuadro, Cuadro estaba blanco, y la señora reconoce a Cuadro, él, y lo echaron, y lo expulsaron, se lo pidearon, se lo pidearon. Y ahí todos dijimos, pero bueno, Cuadro, a pesar de que él fue lo del cuento, murió en la rueda, porque nos dijo, oye, estuvo el cur, estuvo esto, murió en la rueda y se fue digno, y lo devolvió. Este huevón lo único que quería cambiarse las notas. Sí, yo era un hombre de cuatro, de tres nueve, cuatro, cuatro, cinco. Tres coma nueve punto seis huevón, cuatro. Salí con un cinco cinco promedio. Pero a Ponce, oye, Ponce, que también era peluzón, me da una risa porque con este huevón guayábamos todo el rato, salíamos del colegio, íbamos a tomar completos de cien pesos con té. ¿En ese tiempo? En ese tiempo, cien pesos el té con un completo. Y de repente voy a su casa, este huevón, y este huevón me dice, no, bueno, si yo no puedo salir. ¿Cómo no puedo salir? No, bueno. Y me muestra su pieza. Viva la luz. Me muestra su pieza, tenía como un cuadrito para estudiar, su lucecita, escritorio, porque el inspector hizo llamar a la mamá para decirle que si este huevón no se ponía las pilas. Estaba repitiendo. Estaba repitiendo. Cuarto medio, huevón, cuarto medio. Y este huevón cagó, se acabó la salida, se acabó todo. Este huevón sacaba el auto sin permiso, este huevón no tenía licencia. No tenía licencia, claro. Llegaba a mi casa, ti, 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 vamos, vamos, vamos. Y mi papá me decía, oye, él tiene licencia, pero papá, odio, ¿cómo va a venir sin licencia? Ni una licencia, me subía y nos íbamos a huellar a la playa, huevón. Puta que lo pasamos bien. El Tongua, allá. Muchas minas espectaculares. Y esa es cuando, bueno, el inspector, huevón, le puso mucho, sí, huevón. Sí, huevón. Le puso dolor, que yo ya estaba por repetir, huevón, puta, era lo peor del... No, te quería echar, no, vamos, sí. Del colegio y todo el asunto. ¿Me estás acordando de la... Te voy a atrasar, espérate, huevón. Y nos pusieron, huevón, acuérdate, furgón escolar, huevón. Sí, huevón. Los meos pailones, huevón, de cuantos meses. Sí, huevón, para no arrancarnos. Para que no llegáramos a nadie, huevón, un furgón, huevón. Unos cabros chicos, así, de base, nosotros los dos pailones. Los dos huevos grandotes, huevón, en furgón escolar. A las seis de la mañana me iba a buscar el furgón, huevón, y entrábamos a las ocho, huevón. Por todos lados, huevón. Sí, fue triste esa etapa. Y cuarto medio, huevón. Cuarto medio, ya estábamos a buen punto de egresar, huevón. Y nos pasa esa desgracia. No, yo me acuerdo ahora de... Esa desgracia. De la venganza de la Pabla Cornejo cuando pasó todo esto y al final tuve que pedir disculpas, porque nunca supe si realmente pasó o no pasó lo que vi. En algún momento a mí se me raja el pantalón del colegio. Y la Pabla Cornejo dice, Kurt, yo te lo coso. Y yo confié y estaba en el baño y le paso mi pantalón para que me lo cosiera. Nunca más volvió a la Pabla Cornejo, huevón. Pescó mis pantalones de colegio, huevón. Y los colgó en el patio, compadre, y puso pur carrera, olor a raja. Y yo no podía salir del baño, huevón. Entonces, compañero que llegaba al baño le decía, huevón, ¿qué haces acá? Huevón, ¿nos has visto en la Pabla Cornejo? Huevón, colgó tus pantalones. Ya, pero por favor, tráeme algo, porque no puedo salir, huevón. ¿Cómo vas a salir con calzoncillo, huevón? Y ahí se vengó la Pabla Cornejo. Y se fue la venganza de la Pabla. La venganza de la Pabla Cornejo. Venganza total. No, fue bonito. Para mí San Marco, yo siento que no estudié nunca. No estudié nunca, huevón, huevón. Nunca, sí. Le copiaba a todos los huevones. Ah, esa. ¿Cómo era? La de la que copiábamos, huevón. Matemática. Matemática. Y encima matemática con la directora del colegio. Esto era muy loco, que la directora del colegio era la profesora de matemática. Esa hueá estúpida, ¿no? Es súper potente. Entonces, se hizo una prueba, que yo no tenía idea de nada. Este huevón tampoco. Nunca tenía idea. Yo sentado, Ponce, Henry, Jorge Henry. Y el Ciso. Y el Ciso. Jorge Henry era el cabezón. Era el huevón Mateo. Era el cabezón del grupo. Entonces, al final, yo tenía memoria fotográfica. Le copié todo. Hasta la punta. Me faltó ponerle Jorge Henry y me prueba nada más. La cosa es que la profesora se dio cuenta y nos llamó a los cuatro hueones que estábamos ahí. Muchachos. Pruebas iguales. Muchachos, sus cuatro pruebas son iguales. Idénticas. Idénticas. Así que, ¿qué vamos a hacer? Y yo ahí tuve que decir, ¿sabes qué, profesora? Sí, es verdad. Pero deje que el Jorge Henry se vaya. Porque a él le copiamos. Y Jorge Henry dijo, puta, gracias, amigo. Gracias. Y se va. Libró, libró. Libró, ¿y qué vamos los tres? Y la profesora nos hace hacer una prueba así, nos hace tres ejercicios para cada uno. Pero la guardia nos lo mandó a buscar en la biblioteca. Sí, po. Y nos sentó con una punta. Punta, 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 punta. Separado. Para que no pudiéramos copiar. Caí imposible. Yo me saqué y dije, ya, me voy a sacar un cero. Y sacándome un cero, significaba que yo repetía porque yo ya pasaba con un ramo con química. Eso ya estaba perdido. Estaba perdido. La cosa es que después que llega, pasó el tiempo y dije, ya, caguino, po. Llega la profesora del día así como ya terminando el año. No le había puesto la nota, po. Faltaba la nota en esa, po. Entonces llama a uno por uno. Señor Carrera, sí. Mire, ¿se acuerda lo que pasó con la prueba? Sí. ¿Se acuerda esa prueba que le hice? Sí. Se me perdió, dice. No sé dónde la dejé. No sé dónde la dejé. Entonces tengo que cerrar el año. Entonces, ¿y ahí qué vamos a hacer? Señor Carrera, míreme a los ojos. Yo miraba a la directora, dígame con sinceridad, de verdad, ¿cuál es la nota que usted se merece? Güeya me dice esa güeya, ¿eh? Ok. Esto es salvación, dijo este güey. Yo, güey, fui honesto, sí. Sí, un 4. Yo creo que me merezco un 4. Un 4. Y ese 4 yo pasaba. Había otros güeyes. No, un 5-5. Güey, decía. ¡Ah, mentiroso de mierda! Yo escuché hasta 6. Y dije, güey, tampoco tenía idea. Y se sacó un 6. Y la profesora confió. El CISO tiene que decir. El CISO ha dicho un 6. En cada uno confió. Bueno, también, yo en el colegio copié mucho. Y yo le copiaba al CISO, porque el CISO se sentó muchas veces conmigo. Y lo más chistoso de esto es que era una prueba de química, güey, que era cabezona. Y yo no estudié nada, compadre, nada. Y yo le copié a todo el CISO. Todo, 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 todo. Listo, la entregamos. El día que entrega las pruebas. CISO, 4-7. Y yo así. Vamos, güey, un azul. Kurt Carrera, 6-2. Le había copiado todo el Cristian, güey. El CISO me miraba y me decía, pero güey, ¿qué onda? ¿Qué es esto? Y el CISO, como a mí es mi amigo, también amigo, el güey no podía ir a reclamar, güey. ¿Qué iba a reclamar? Bueno, le decía, CISO, tú vayas a reclamar y me vayas a cagar a mí. Déjalo así nomás. Esas son cosas de que nunca me expliqué. Porque si era la misma prueba y le copié exactamente lo mismo, yo tenía una nota muy alta, güey. Cosas que no se entienden. ¿Por qué? No se entienden por qué. Pero esas son una de las aventuras que tuvimos. Aventuras. ¿Te acordáis que también yo hacía unas tonteras muy estúpidas? Cuando íbamos a comer completo, reunía a todos los güeyes en el centro. Imagínate, mucha gente. ¿La máquina? ¿Cuándo hacías algo así? No, no, no. ¿Cuál, güey? Juntábamos a todos los güeyes. Me acuerdo que estaba hasta Waldo. Waldo vive en... ¿Dónde vive? En Alemania. En Alemania. Y yo, en el centro, gritaba, ¡Batman! Pero bueno, muy fuerte. Y toda la gente, güey, se daba vuelta. Y todos los güeyes arrancaban. ¿Por qué ha sido esa güey, güey? De loco, güey. De loco, güey. Bueno, acuérdate de esa vez que salimos... Nosotros éramos de la banda. Tocábamos... Caja. Caja, pues. Entonces, en un show que hicimos, que fue en todos los... La Uno, Politécnico... Encuentro de bandas. Encuentro de bandas. Bandas locales. Sí, pues. San Marco era... Bueno, usábamos unos ternos increíbles, unas güeyes preciosas. Pantalones blancos. Las pantalones blancos. Éramos los únicos que usábamos pantalones blancos. Y de repente, no sé por qué, hubo como una pugna con otro colegio. Tiene que ser con... ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué? 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 Y después pelea, bueno. Y ahí se nos hizo así. Y arrancar por el centro, bueno. Y justo entre la plaza de Arica, entre la catedral, que es una catedral... La catedral San Marco. Que es de... ¿Cómo se llama? Eiffel. Eiffel. Bueno, es mecánica. Se arma y se desarma. Había una roca con un gallo tatuado arriba de la roca. No sé si está hasta hoy. Sí. ¿Sí? Sí. Y yo, como era cómico, salí arrancando y me tiré arriba de esa roca, colocándome igual en la misma posición del gallo que estaba ahí. Como pasar simulado. Sí. Y los buenos pasaron como cómicos. Y no me vieron, bueno. Porque yo estaba con la misma forma del gallo de la roca que está tatuado ahí, bueno. Y todos mis compañeros me están viendo. Mira, bueno. Y bueno, y salió chistosa la guana. Pero siempre tú, bueno, eras la persona que nos salvaba, bueno, bueno, de las Kermes, bueno, de los aniversarios. Sí, el que bailaba con Michael Jackson. El que bailaba con Michael Jackson. Sí. Necesitamos esto. Yo era el que, bueno, quería hacer. Necesitamos un hueón tocando la guitarra. Ahí está el cubo. Cuando hicimos las horas de teatro. Me tocó hacer. Don Gato. Don Gato y la Bandilla. Don Gato y la Bandilla. Sí, pues yo. Y era cantar. Hoy, güey, ni la hora se prepara todo un año, pues, Juanpa. Que a fin de año va la... Y el segundo año, tú no quisiste actuar, pues. ¿Te acordáis? Que era un drama. Yo era un loco. Y no sé. Y se hacía en el Tacora. Y al final... En el cine. En el cine. En el cine. Sí, en el Tacora. Y no sé si fuiste tú, no sé quién más. No quisieron actuar. Y no se pudo hacerlo, papo. Y la profesora de Castellano era la que estaba a cargo. Patricia Mardone. Patricia Mardone. Ella, la que te dijo, usted tiene futuro. Sí. Yo creo que a ella le gustaba el teatro. Le gustaba harto el teatro. Si no le hubiera gustado el teatro, yo creo que hubiera repetido, Juan. Porque yo... Fácilmente. Sí. Yo creo, güey. Sí. A mí me gustaba meterme en los personajes, actuar. Salí, güey, harto de... Hacía muchas tonterías. Para el aniversario, mucho, mucho. Participaste, güey. Sí. Bueno, la gente que no conoce a Arica, el ariqueño tiene un himno. Todos no sabemos el himno, ¿cachai? Si no te sabes el himno, no eres ariqueño. Es tu lema, la paz. Es tu grito, libertad. Tierra señalada de inmortalidad. Es tu morro imponente, besado por el mar. Símbolo de gloria, paz y la tarde. En nuestro corazón. ¡Es Arica! ¡Bravo! Hay un himno vibrante para ti, clamor de multitud, juramento de fener porvenir, su noble pabellón con la gloria de Mercurio se cubrió. Arica, siempre Arica, siempre Arica hasta morir. Y eso que no nací en Arica, po. Yo no nací en Arica. Yo nací en Arica. Yo nací en Atofagasta. Sí, pues yo nací en Atofagasta, pero me siento ariqueño, po. Si a mí me tira Arica 100%. Mi papá era ariqueño de toda la vida. Mi papá vivía donde está el morro de Arica. Hay casas. Antiguamente el mar chocaba ahí y mi papá de la ventana se tiraba un piquero a bañarse, po. Hoy en día no, porque hoy en día hay una plaza, dos carreteras para que pasen los autos, es otra forma, po. La isla de la cránea. La isla. Mi papá se iba nadando a la isla, po. Hoy en día no, porque está todo unido porque sacaron rocas del morro y se formó todo lo que es la autopista. ¿Cómo pasa el tiempo, po? Es una locura. Glorioso Arica. Glorioso Arica. Así que de allá somos, po. De allá somos. ¿Cómo está con el tiempo? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Ah, relajado. Yo les traía un encargo, güey, en el huevo. Yo pensaba que iba a estar acá el huevo. Sí, porque venía contento. Venía de Arica, güey, y dije, me encontré con el huevo, que un huevo ni no está. Pero bueno, ahí se lo voy a hacer llegar. ¿Te acordáis que? Con JP, con JP se lo voy a hacer llegar. Con JP, con JP. Se va a perder. Se va a perder. Se va a perder. Y caché que, oye, en Arica hay unos huevos ponce, güey. El huevo ponce. Qué increíble, la mía, la conciencia. Sí. Estos son los huevos, ¿tú sabes el gato ponce? De los gatos ponce. Gato ponce, mira. Huevo ponce. No, pero son otros. Mira, teníamos mil, a mí me decían caezón de repente. Te decían negro ponce. Teníamos al pantera. Teníamos al látigo. No. El látigo, ese guay era malo. El látigo. El látigo. Porque era malo el guay. Era malo. Y en esa época había una novela que había un guay que le decían el látigo que era muy malo en la novela. ¿Caché? A nosotros nos llegaba mucha novela peruana. ¿Cachai? Veíamos Panamericana. Veíamos Pantel. Veíamos. Había un gallo que se llama Augusto Ferrando, que era la copia de Don Francisco. Bueno, hacía lo mismo. En Perú. Correcto. No sé cómo se llamaba. A las tardes, no sé cuánto. Pero bueno, era el mismo gallo y era muy pobre. O sea, regalaba fideos, regalaba cosas. Pero era Don Francisco. Pero peruano. Pero peruano. Augusto Ferrando. Y tú. Bueno, hacía lo mismo. Yo creo que por eso también, no sé si Fernando Larcón decía, Cuatón copió, ¿me estás copiando? Puede ser. No sé si era por Augusto Ferrando. Puede ser. Pero era por ahí. Nos llegaba mucho por Perú. Entonces, nos sentimos peruanos. Yo siempre digo, hermano, un ariquipeño, una apoyada, vamos a tomar allá. ¿Tuvimos bolivianos? Bolivianos. Un compañero boliviano. Un hueón. Se parecía a Luis Miguel. Rubio, ojo azul. Nadie con los bolivianos. Pero boliviano. Pero boliviano. Tatarija. De Tatarija. Cerca de Argentina decía que era. Sus hermanas. Linda, hueón. Bonita. Todo enamorado de la hermana de este hueón. Cuando había que salir con el hueón, salgamos con este hueón. Porque, obvio, para conocer a la hermana. No, era una estupenda. Súper estupenda. Otro Chile. Otra forma. Era otro Chile. Otro Chile. Sí, po. Imagínate que los bolivianos cuando van a Arica, generalmente van en camionetas 4x4. Son de familias muy acomodadas. ¿Cachai? Se van con todo. Pero bueno. Otro Chile. Otro Chile. Así es. Fuimos rey feo también. Sí, po. ¿Nos dos? No, yo fui. Yo fui rey feo cuando estaba en la enseñanza básica. Cacha. Es que, bueno, es que ustedes no van a creer. Adolfo Ponce era un hueón que tenía pelo motudo y le caía crespo. Se parecía como a Vasconcelo, güey. Afro. Güey, le caía el chocho. Sí, güey. Era lindo, güey. Era muy bonito, güey. Pero no contaba. O sea, güey, Bossellur era una alpargata. Una huella. A mí me gustaba el copete. Siempre usaba copete grande. En ese tiempo estábamos como cero kilómetros, güey. Cero kilómetros. Sí. Teníamos tantos sueños. Una machiladera sueño. Así es. Mucho sueño. Arica, porque magia de Arica, donde empieza Chile. Era como que estábamos tan lejos de todo, güey. ¿Y ustedes fueron compañeros siempre? De la enseñanza media. De la enseñanza media. Primero media. Primero media. O sea, desde ahí hasta ahora no hemos perdido nunca contacto. Nunca hemos perdido contacto. O sea, más de casi 30 años. 35 años. Toda su familia. Compartimos todo. No, bonito. Pero se pasa así. Es como, ¡pah! Y ya se han muerto varios también, güey. Sí, güey. ¿Compañero? Sí, güey. Se murió... Bueno, el cuadra, el que contamos, el que se robó el libro de clase, se murió. Murió de un infarto. Un infarto. Él murió hace rato. Era chico y era igual a Hulk. Era como Hulk. Blanco y ojos verdes. Y era ojos verdes, blanco, que era un güey blanco, ojos azules, chiquitito. Chiquitito. Y era como... Remachado. ¿Sabían a qué se parecía? ¿Se parecía al guán de He-Man, ese que saltaba? Es que ustedes son jóvenes, estos cabros son jóvenes. No lo han visto. Había un guán que era como un resorte. Era igual a ese guán. Igual. Y murió. Murió este, el que se creía, que era como que andaba en moto. El que se creía G.I.O. G.I.O. González. 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 Un guán que se creía G.I.O. Y se creía también Tom Cruise. Y andaba con sus lentes raivas en el copete y andaba en moto. Y cuando se sacaba la cresta, llegaba al colegio, todos remancados para que vieran... Que se cayó en moto. La quemadura que tenía de costra. Dice, no, en moto. Otra vez te pasaba un avión. La tipe pasaba un avión en el colegio y decía, ah, es un F-16. No, pasado caca. Pasado caca. Y cuando yo hice el curso de paragadista, el paragadía me tiraba casi hacia arriba. Ah, no. Pasado caca. Era la raja. Ese es un término que se ocupa mucho. Pasado caca. Punta pasado caca. Sí. Hay muchos términos que se han perdido y que uno los tiene ya. Bueno, también en Arica había mucho, no sé, oye, un zurullo. Y aquí no sabían lo que es un zurullo. Es un mojón, po. ¿Cachai? Yo le decía, oye, me dais una talla. ¿Qué talla? ¿Qué es eso? Es un helabo, po. ¿Cachai? Sí, po. Hay muchos términos que cuando yo llegaba... Esos son del norte, po. Sí, pues yo le decía, sube de a Tota. Y tú me decías, ¿qué? A Tota, po, en la carrera. A Lapa, po. A Lapa. No, en Arica se llama Tota, po. Entonces... Andá y Calato. Andá y Calato. Andá y Calato, po. Bueno, y una palabra típica. Oye, ¿te gusta el chuto? Aquí todo... ¿Cómo qué? ¿Cómo que no te... No ofensivo, po. Pero allá sí, po. Le decía, si no voy a... Te agarras ya a convertir, po. ¿Se echas de menos, no? Sí, yo siempre voy a Arica. Siempre. ¿Está yendo constantemente, po? Sí, apenas puedo. ¿Me arranco? Tengo a mis papás, mi mamá, mis hermanos, mis sobrinos. No, me queda mucho. Ya mi abuelo está muerto, pero para mí... ¿Tiene ahí estrella? Sí, porque yo cuando voy a Arica me siento dueño de Arica, el alcalde de Arica, po. Incluso... Hijo lutra. Se viene, se viene. Se viene, sí. Hijo lutra. Y mi eslogan sería, a todos los niños los quiero mucho. Bueno, y gano. Bueno, estoy seguro que si me presento para el alcalde de Arica, bueno, gano. Obvio. A todos los ariqueños los quiero mucho. De más. Ese es el eslogan. ¿Qué diferencia podemos encontrar entre esos tiempos de Arica? Más marca. Pucha, la diferencia es que allá todos somos iguales, porque como que uno va a la playa, todo es cercano. No íbamos todos a pie. Sí, vos. Íbamos a la playa a pie. Después, a veces nos íbamos al colegio. Oye, vamos a la Sunset. La Sunset quedaba como a 20 kilómetros. A Zapa. Y nos íbamos a pata en la época. Íbamos a capetear y veníamos a pata. Sí, vos. Y ver a los buenos que pasaban en auto era como, ¡ay, la pica! Hasta que un día nosotros llegábamos en auto, vos. Entonces, yo me acuerdo una vez que nos agarraron los ratos y no sé si estabas ahí tú. Yo en esa época era actemio, no tomaba nada. O sea, yo nunca tomé. Estos buenos tomaban todo y yo era el que manejaba, yo era el que los cuidaba. Con el curado del Siso. El Siso, el más curado de todos. El más curado de todos. La cosa es que nos paran los ratos. El Siso, bueno. El Siso, no. El Siso, famoso. El mecánico que no pasa nada porque estudia y no le pasa nada. Tiene un taller. Tiene un taller mecánico. Tiene un taller mecánico. Vamos a hacerle... No, le va a hacer publicidad. ¿Cómo se llama el taller? Siso Racing. ¿Así se llama? Siso Racing. Así se llama el taller. Sí, no vayan. No pudo sacar una pana cuando había egresado. Bueno, la va a sacar ahora. Pero bueno. No, y bueno, ahora es ingeniero. Ingeniero. Ingeniero mecánico. Increíble. Ingeniero. Porque más curado que... Como yo no tomaba, entonces yo me compraba siempre un jugo, un capo y todo lo bueno es con cerveza, whisky. Entonces cuando nos paran los ratis, nos tiran a las paredes. Y yo estaba con mi cosita acá. Entonces el gallo decía, ya, empiezan a botar todo el copete. Y todo lo bueno es botando el copete. ¿Y tú? Y yo, weón, es un capo. Sí, weón. Me dice, bótalo. Pero si es un capo. Y el rati lo tomaba como que yo estaba mintiendo, weón. Y me mandaba los charchazos y la weón. Sí, pues mal. Y tuve que botar el capo, weón. Voy a botar un capo, weón. Botando el capo así. Y bueno, dice, puta la injusticia. Y después yo conocí mucho, no sé si fuiste tú o el Ciso, que los weones los pescaban, les ponían unas capuchas y los llevaban a la desembocadura del río. Les daban sus charchazos y los soltaban a patas pelaguas. Y weón, se tenían que volver... Eso era en otros tiempos. Otros tiempos. Otros tiempos. Otros tiempos. ¿Y eso del humor físico de los gallos del colegio, no? Más que todo... Sin dolor. Sin dolor, yo creo que viene de... Bueno, me gustaban mucho los tres chiflados. Siento que viene de ahí. Viene de Jerry Lui. Y Pablo también. Pablo Zamora, que su mente retorcía. Cuando yo lo conozco, ahí viene que el gallo no tenía freno. Como que te da una idea. Y la idea la empezaba como a estallar, estallar, estallar. Y no tenía freno. Le decía, pero bueno, si nos tiramos acá. Pero si nos tiramos acá, nos quebramos las piernas, Pablo. Y... Ah, ya. Y él recién como que reaccionaba. Entonces los hermanos sin dolor. Llegó un momento que ya... ¿Con qué nos pegamos? O sea, ya no habíamos pegado con todo. Y un día él dice... ¿Y si nos dinamitamos la Warifayfa? ¿Pero cómo vamos a dinamitarla? Bueno, yo me coloco una dinamita. ¿Y me puede sacar mi pene? Bueno, y si buscamos un... No, y al final contratábamos un gallo de Canal 3. Que hacía unos petardos potentes. Y se hizo. Y explotaba, sonaba. Sonido. Y nos quemamos porque... Sí, porque salía fuego. Y usábamos laikra. La laikra se chupaba. No fue... Pablo tenía esa habilidad. Incluso... Lo último que no se hizo, porque era imposible, él quería tirarse al mapocho en un tarro. Entonces quería que los dos nos metiéramos en un tarro, nos sellaran y nos tiraran al mapocho. Le dijo Pablo, ¿y cómo nos van a encontrar? ¿Cómo? Bueno, nos vamos a ir con la corriente, ¿y quién nos para? Y aparte el oxígeno. No, pues vamos con un tubito de oxígeno ahí. Ya. Y si el tubito se acaba en media hora, ¿qué hacemos? Y estamos llegando a Viña. Ah, verdad. Bueno, Pablo es un grande. Y Pablo es ingeniero comercial de Adolfo Ibañez. ¿Qué bon? ¿Ojito? Sí, porque a veces son amigos de Martín Carca. ¿Oye, con los chiles que contaron están en contacto todavía? Sí, con todo. Con todo. Sí, es famoso el CISO. Sí, siempre nos juntamos una vez al año en la casa de alguien, en un asadito. Para las mantenciones. Para hacer las mantenciones de los vehículos. Bueno, este bol le compraba, ¿le compraste un auto a tu hijo al CISO? Claro. ¿O mandaste a arreglar? No, lo mandaba a arreglar. Salió peor la cosa. Salió para atrás. Ahora puro anda para atrás, no anda para adelante. Sí, el Pelado Mendoza, el Foli. El Foli, el Pailón. Pailón. Hay compañeras todavía que están ahí, la Pierina. Upa. Upa. Papá. Papá. Todavía le queda, tía le queda. Le queda ese tarro. Ese manjar al tarrito. Algo, algo le queda. ¿Está en Arica? Está en Arica. ¿Está en Arica la Pierina? No. Le queda todavía algo. Sí, porque está la Islavia Perich. Uy, también, papá. Otra compañera. ¿También está en Arica? Sí, saluda. Saluda a Islavia. A la Paula Cornejo también está estupenda. No, Pablo. ¿Pero vive en Conce? Sí. Ya está casada con hijos y todo. Sí, más respeto. Sí, más respeto. Sí, más respeto. Hueón, y Pierina, hueón. La Pierina. No, no la respetaste nada. La Sibarita. La Marcela Galve, hueón. Marcela Galve. ¿Teníamos una venezolana? Hueón, me acabo de acordar. Sibarita, hueón, Marcela. Llegó una venezolana como en segundo medio. ¿No estaban de moda los venezolanos? No estaban de moda, no existían. No sé de dónde llegó, hueón. Fuimos, así como van. Pero no era un antiguo urbano todavía. Tuvimos primicia, primicia. Los prototipos de venezolanas, hueón. Sí, bueno, era morenita, bien escultural, y el pelo así motuvo, como que fueron de raza negra. Como el negro. Sí, y no sé por qué le pusimos Sibarita. Porque en Arica había un condimento que venía una negrita. Igual, Sibarita. Y también había otra que le decían este o este. ¿Te acordáis? Ah, sí. Porque, se lo juro, se le iban los ojos, hueón. Entonces tú no sabías así. No la hayan nombrado. Este o este. No sabías de qué estaban mirando. Sí. Otro chile. Otro chile. Sí, porque si puedo decir que los sobrenombres son raros, porque yo, por lo menos, donde yo vivía tenía al mortadela, tenía al, ¿cómo se llama estos pescados? Hay solamente en Arica, hueón. ¿Cuál, hueón? Nuestro Mollo. Era mucho sobrenombre, hueón. ¿La vieja? ¿Ah? ¿La vieja? No, pero la vieja no. Ah, ¿cómo se llama? Zargo. Oye, Zargo. No, porque era un pescado que se daba en Arica. Pero, hoy en día, ya no se puede hacer eso. Llamar a las personas por su aporte. No, ya no. Ya no se puede. Está volviendo, está volviendo. ¿Está volviendo, tú decís? Uy, está. Yo veo a mis hijos, hueón, y es como, es loco, porque yo voy a buscar a mis hijos y digo, oye, estoy en ese momento ahí, y ya están viviendo lo mismo que ya viví, y vivirán lo mismo. Es raro eso, ¿no? No creo. ¿Tú decís que no? No, estamos a otro tiempo. Otro chile, hueón. Otro chile, hueón. Así es. Así es la vida. Bueno, yo me fui desde que salí de cuarto medio a estudiar teatro, y nunca más volví. ¿Teniste tú a Santiago? Sí, tengo mi familia. Sí, pues estoy acá y me quedé acá, ya estoy acá toda la vida. De 93. Voy todos los veranos, voy a ver a mi familia, a mi papá. Yo estuve hasta el 95. Al principio del 95, igual estuve acá en Tiempo Nárica estudiando. Y de ahí cuánto se llama... Lo que pasa es que yo entré a la escuela de oficiales, de Carabineros. Sí. Tuve 10 años en Carabineros. Este tuvo poder. Sí, pues bueno. Yo estuve mi invitada... Ven, ven a comer. Decíamos, ven a comer. Estuve mi invitada a comer a la tendencia y comíamos rico. Y tú desde el 95 hasta el 2000. Acá en Arica, en Santiago. Ah, pero fue oficial allá. Acá, tú. Acá. Acá. Sí, bueno, acá me iba a pechar, bueno, a la comisaría. Sí, pues yo tenía una discoteca muy cercana y entrábamos gratis, pues. Cuando estaba estudiando, bueno, pasaba hambre, yo ya había egresado, y ahí lo invitaba a comer, bueno, a almorzar, a toda la... Y después te fuiste a... A Tocopilla. A Tocopilla. Sí. Y de ahí este hueón volvió a Arica y se acabó. Claro. ¿A dónde? ¿A Santiago? No, si vino por el día. No, si vengo de Arica, güey. Viene especialmente a estos hueón huevos. Este hueón vino solamente por esto, nada más. Lo tengo que dejar ahora, en una hora más, al aeropuerto. A las siete y media sale el vuelo. A las siete y media sale el vuelo. Así que no, estamos bien. Con el taco estamos listos. Especialmente. Especialmente, sí. Acabo ya a mi compadre. Sí, bueno, buena onda. Vale, cuídense. Saludos. Saludos, Arica. Grande. ¿Un mensaje a los compañeros que lo están viendo? Nada, que se cuiden, hay que cuidarse, hay que pasar agosto, muchachos. Ojo, hay que pasar agosto. Ya tenemos 50. Ya tenemos 50. Estamos borreando los 50. Nos quedan 10 bien buenos y 10 muy malos. Así que hay que disfrutar. Buenísimo. Muchas gracias. Vale. Saludos a todos. Vamos. Saludos.